Siempre nos sorprende ver al Shuttle, Space Shuttle, el transbordador espacial que hace una década nos abandonó y pasó a los museos. Pero ¿sabían ustedes que hay un pequeño Shuttle, uno muy chiquitito, que está ahí listo, listo para volar? Así es, hoy vamos a hablar del Dream Chaser. El Dream Chaser es un pequeño transbordador, el cual está en construcción desde hace más de una década. Es decir, básicamente a partir de cuando el transbordador espacial abandonó su servicio o empezó a abandonar el servicio, empezó el proyecto de este Dream Chaser con un sueño básicamente. No pretende reemplazarlo para nada, justamente la idea era otro tipo de vehículo que usara los mismos conceptos, que son conceptos que la NASA venía estudiando desde hacía mucho tiempo. De hecho se basa en uno de los proyectos de la NASA que se llama el HL-20, es decir, no es que surge de la nada, surge de estudios realizados de un proyecto que existía y que no continuó el camino por la NASA, sino que continuó por algunas empresas privadas. El HL-20 lo estuvo desarrollando NASA Langley, es decir, el Research Center que tiene en Langley, y no se trata de un vehículo para llevar tanta carga, sino para llevar personal. Es decir, efectivamente, la idea era llevar astronautas. Como Estados Unidos para el momento, en 1990, no tenían una cápsula para enviar nada, pero seguían con la idea del transbordador, ¿por qué no tener algo que juntar a las dos ideas? Llevas a tres o cuatro astronautas en una nave espacial que aterriza de la misma forma. De hecho, no es el único vehículo que la NASA desarrolló en este concepto. Tenemos el X-24, el H-10, los M-2, es decir, hay varios vehículos que utilizaban el mismo concepto. Que se trata de un cuerpo sustentador, es decir, es algo que viene estudiándose hace mucho tiempo, y lo curioso es que a veces el cuerpo sustentador es con la parte curva abajo y la plana arriba, bueno, dependiendo del diseño que se ha probado, de hecho el transbordador espacial se basa en ese tipo de estudios. Entonces, otro ejemplo es el X-20 Dynasolar, que fue un diseño de los años 60, viene desde hace cuánto que viene la idea de un transbordador, no es algo nuevo. El concepto de tener aviones que vayan al espacio y retornen, no era algo que surgió con el transbordador, surgió mucho antes y los estudios surgieron mucho antes. Obviamente la tecnología no era suficiente como para alcanzarlo. Recién en los 80 se pudo, bueno, perfecto, lo tuvimos, pero en los 60 era como bastante primitivo todo. De hecho, el X-20 Dynasolar es un concepto que se utilizó, por ejemplo, para el X-40 y por el X-37B, que actualmente utiliza la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para espiar, y que no se lo quiere ceder a Space Force, pero eso es otro tema para otro Space Rant, no es específicamente para este, pero lo que voy a ver es que el diseño se sigue utilizando, no es algo nuevo. Pero Dream Chaser parte de todo esto, más que nada el HL-20, toma ese diseño y quieren trabajar, ese primero un grupo de empresas chiquititas, y después lo consiguió, se lo compró por unos milloncitos, unos 38 millones de dólares, que es Sierra Nevada Corporation. Sierra Nevada lo compra en 2008 y trabaja con un modelo a escala para hacer las pruebas de lanzamiento en el aire, es decir, los drop test en los cuales se prueba si ese vehículo puede volar, y si puede hacerlo más o menos bien, obviamente era un mock-up, no era todavía una nave, pero obviamente necesitaban fondos para hacerlo, y eso requería de, como siempre en estos casos, de la NASA. Por ende, entra el Commercial Crew Development, en el cual la NASA le da solo 20 millones, suficiente como para al menos empezar a hacer algo, estamos hablando que no era una compañía Sierra Nevada que estuviese muy en el tema, no es Lockheed Martin, no es Boeing, simplemente es una empresa pequeña, que hace componentes para otras, hace componentes para muchas empresas espaciales, para muchos satélites, por ende, existe en el mercado, pero es una empresa pequeña. Ser una empresa pequeña tiene algo muy particular, para 2012 habían cumplido con todos los objetivos, todos los milestones que tenían para este proyecto, habían cumplido en el presupuesto, algo que usualmente las contratistas de la NASA no cumplen nunca, y claro, el problema es que no tenía el apoyo que tienen en el Congreso, con todos los oradores que tienen ahí, todo el lobby que tienen, empresas como Lockheed Martin, como Boeing, en el cual pueden conseguir muchos más fondos, pero con lo poquito que tenían lograron, al menos, cumplir todas esas etapas iniciales que la NASA les demandaba para estar dentro del programa. En 2012 entra en el Commercial Crew Increased Capabilities, que es otro programa, ahí reciben 200 millones de dólares, con lo cual ya tenían un montón de dinero más, que para Sierra Nevada no era lo suficiente, ellos iban a arrancar con esto, obviamente, era bastante dinero, pero ellos sabían que el proyecto completo, y habían pasado el presupuesto, era de mil millones. Mil millones para el desarrollo de un transbordador no es mucho dinero, de hecho, están en términos de, digamos, de un SpaceX que sabe hacer las cosas baratitas, comparado con lo que eran los proyectos de los demás desde allá. De hecho, en 2013 le pagan a Lockheed Martin para que les construya el chasis, básicamente la estructura de lo cual iba a ser su primer vehículo de pruebas. Esto significa que no todo lo podía hacer Sierra Nevada, no tenía toda la tecnología, obviamente sabían cómo tenían que hacerlo, pero necesitaban a alguien que supiera fabricarlo, y fabricarlo no es precisamente fácil cuando trabajas con este tipo de materiales tan específicos. Pero Lockheed Martin tiene mucha experiencia, ok, le pagaron y les hizo un chasis, y ellos a partir de ahí, entre 2013 y 2014, montaron todo ese vehículo como para que se pudieran hacer las pruebas de vuelo, es decir, no se frenaran. Ellos siguieron trabajando para adelante porque tienen un sueño, Dream Chaser, para aclarar que es un atrapador de sueños, o buscador de sueños, era un sueño muy particular de una empresa pequeña que estaba queriendo volar muy alto para lo que hacía y para lo que era considerada en el mercado. Pero lamentablemente acá llega el punto donde se nos corta la historia bonita, la historia de sueños. En 2014, para septiembre de 2014, la NASA le avisó que no estaban seleccionados. De hecho, ellos no iban a ser los que iban a ir de la partida presupuestaria, obviamente, y de la nave espacial para llevar astronautas al espacio nuevamente después de la salida del shuttle. No, no, estaban Boeing y SpaceX, que son los que se llevaron la gran torta. Aún así, ellos protestaron judicialmente, es decir, presentaron la demanda para ser tenidos en cuenta dentro, que sean tres al menos los que hicieran esto, pero el juez convalidó la opción de la NASA, la NASA es la que al fin y al cabo tiene que elegir, y la NASA elige lo que mejor le parece a la NASA. Y obviamente el juez dijo, no, mira, según estos argumentos, la NASA decidió libremente y con autoridad sobre lo que le compete. Por ende, por más que protestes, no es que fue favorecida una u otra. De hecho, SpaceX, recordamos que para esa época, estaba bastante desfavorecida por el gobierno de Estados Unidos, y Boeing era obvio que tenía mucho más lobby, podía entrar, así que Sierra Nevada Corp. se quedó afuera. Tengan en cuenta presupuestos. A Boeing le dieron 4.200 millones de dólares, y a SpaceX unos 2.200 millones. Inclusive había diferencias en cuánto se le daba a los demás. Boeing tenía mucho privilegio, SpaceX no lo tenía, la mitad del presupuesto, y Sierra Nevada le quedó nada. Hubo más demandas por 2015, pero básicamente no llegaron a nada. El GAO, que es básicamente la entidad que controla, la controladora, el síndico, por decirlo de alguna forma, que controla después los números, dijo, no, que estaba bien tomada la decisión, así que para Sierra Nevada no había nada, no había ni un pedacito de torta. Y el sueño del Dream Chaser, hace cinco años atrás, había muerto. Tengan en cuenta la diferencia de tamaños. En Boeing trabajan unas 160.000 personas. Es una empresa muy grande. En Sierra Nevada, 4.000. Significa que el lobby que podía hacer desde el estado de Nevada era nulo, porque eran muy pocos empleos, en comparación con otras empresas, y en comparación con el que se estaba llevando, el premio mayor. Obviamente, ellos se quedaban afuera y 4.000 empleados se iban a tener que dedicar, no a la nave espacial, hacían otras cosas. Cabe aclarar, no es que la empresa se fundía, se fundía el proyecto, pero no la empresa. La empresa hacía componentes de satélites, así que al fin y al cabo trabajo tenía. Pero ellos querían que el Dream Chaser llegara a volar. La salvación llega del Commercial Resupply Services, los CRS, los vuelos de reabastecimiento para la Estación Espacial Internacional, que no son con astronautas, sino que son cápsulas que van, dejan su carga y se desechan. En el caso de la Dream Chaser, podía retornar, así que es una cápsula reutilizable como la Dragon de SpaceX. De hecho, SpaceX es una de las empresas que está en la CRS-1, es decir, la primera etapa de esta primera fase, y aquí había una posibilidad de entrar en la segunda fase. Y esto fue apenas en octubre de 2015, es decir, la desilusión fuerte se recompuso con esto. Si el Nordic Grumman y SpaceX ya tienen CRS-1, Sierra Nevada fue invitada a participar de la segunda. Significa que si transformaban su vehículo, en vez de transporte de pasajeros, en transporte de carga, había una posibilidad y la NASA les iba a abrir la puerta por ese lado. Con lo cual el sueño se retomó y eso significó nuevos ingresos de fondos para poder trabajar en la Dream Chaser. De hecho, en 2017 la logran terminar el prototipo y lo lanzan desde 3.700 metros de altura para probar justamente si retornaba y volaba bien. Y la verdad fue perfecto. Es todavía el vehículo que retornó, el que tenía piloto, obviamente para pilotar un piloto, una trip cabina, pero ya sabemos que va a tener que ser reformada. Y la que ahora va a intervenir en ese espacio, va a ser un vehículo similar, pero sin cabina, sin humanos. Eso sí, vamos a contar los detalles de lo que va a ser la Demo 1, que va a ser la próxima misión. Y por eso estoy haciendo este video. ¿Por qué? Porque hay un plan para que hacia fines de 2021, es decir, hacia fines del año que viene, o principios de 2022, da igual, si es más o menos, en el caso de Dream Chaser, creo que han esperado una década, pueden esperar un añito más, para que tenga su primer vuelo, su vuelo inaugural. En el caso de todas las misiones de empresas privadas, se llama Demo 1, el primer vuelo es una demostración. Obviamente tiene que llegar al espacio, acoplarse a la Estación Espacial Internacional y volverse a Nexalva. Esa es la misión. Básicamente como hicieron las Dragon, como hicieron casi todas las misiones, la de Boing, ya decís Starliner, dije Dreamliner como el avión no es Starliner. Así que bueno, obviamente tenemos que esperar la Demo 1 del Dream Chaser. Pero veamos de qué se trata esta pequeñita nave. Primero va a despegar desde un Vulcan Centaur. ¿Qué es el Vulcan Centaur? Es el nuevo cohete de United Launch Alliance, ULA, en la cual todavía no voló este cohete. Este cohete utiliza los motores, los BE-4 que va a utilizar Blue Origin, sí, linda mezcla de compañías. Por eso lo menciono, porque es interesante. Es decir, un cohete nuevo que utiliza motores no rusos, en este caso, sino norteamericanos. Hasta ahora United Launch Alliance utilizaba motores rusos, con lo cual eso era un problemita que estaban tratando de resolver para salir de la dependencia que tenían de motores de la ex Unión Soviética para pasar a motores propios. Ahora los van a tener provistos por Blue Origin, empresa Jeff Bezos, que todavía no utilizó sus motores para volar, los va a utilizar para su New Glenn, con lo cual son, va a haber dos cohetes compitiendo, pero con el mismo motor que uno provee a los demás. Sí, me extraño, pero es real. Todo esto que estoy contando es efectivamente cómo va a ser. El tema es que Vulcan Centaur no voló todavía, no voló nunca, va a volar el año que viene supuestamente y una de sus misiones, de sus primeras misiones, va a ser poner en el espacio a la Dream Chaser. Dream Chaser y ULA, si se arruinaba a ULA, ya conversaron justamente esto. El año pasado hicieron una presentación, hicieron un anuncio, el anuncio básicamente era eso, que van a utilizar a ULA como lanzador y con el nuevo cohete, no van a utilizar los Atlas anteriores, sino que van a utilizar este nuevo. Dos vehículos que nunca volaron al espacio, van a estar ensamblados yendo por primera vez. Bueno, veremos cómo resulta eso. ¿Qué es la Dream Chaser? Es un vehículo muy pequeñito, la carga más o menos son unos 1700 kilos en una cabina presurizada, con lo cual estaba pensada para humanos, pero bueno, ahora va a ir carga presurizada, pero no va solamente la nave, sino que cuando despega, tiene un acoplado, como si fuese un gran baúl, es decir, una segunda etapa pequeña, que es un baúl básicamente que lleva unas 4 toneladas, 4.000 kilos, muy interesante, mucha carga para la estación espacial internacional, una parte puede estar presurizada, la otra no necesariamente, tiene paneles solares, por ende puede extender la vida de la nave, las naves espaciales, tengan en cuenta que usualmente tienen baterías, algún que otro generador, pero tiene una cantidad de horas limitadas que pueden estar en el espacio. Cuando le agregas paneles solares, extendes mucho más esa duración, y como no tiene que tener astronautas, puede durar acoplada a la estación espacial internacional, más tiempo, no hace falta que viva gente ahí, o que tenga justamente los recursos para que vivan, que la cabina esté presurizada, no significa que tengas que mantener a alguien vivo ahí, pero lo bueno es que se puede recuperar bastante material, traer 1.700 kilos desde el espacio, de experimentos que se hayan llevado, siempre suele ser una muy buena idea, más que nada cuando haces experimentos en el espacio, y la estación espacial internacional hace eso, así que tenemos una muy buena combinación de un vehículo que puede ser reutilizado, la reutilización es justamente una de las cosas que ya conocemos por SpaceX, que funciona muy bien, y creo que es tal vez lo que mantuvo vivo al proyecto de Sierra Nevada. La Dream Chaser es reutilizable, puede volver al espacio, puede volver en poco tiempo, es sencilla, es simple, si bien parece un extrabordador espacial, es mucho más sencillo, todo el escudo que tiene térmico es mucho más sencillo, los motores son simples, los motores consumen poco, y no son solamente para obviamente moverse un poco, no es que el transbordador los necesite para volar, sino que los utiliza para trasladarse nada más, por ende es una cosa mucho más simple, y mucho más lógica a la hora de reabastecer la estación espacial internacional, piensen que llevar todo el transbordador, que era una cosa gigante, carísima, con esas losas radiantes que tenía, todo era una cosa súper cara, esto es todo lo opuesto, es como ir el vehículo utilitario del espacio sería. Sierra Nevada tiene al menos 5 contratos para el Dream Chaser, con lo cual al menos va a tener una vida, no digo que va a ser una vida muy larga, depende pues si funciona bien, porque 1.750 kilos, más los 4.500 del baúl extra, es bastante, pero no necesariamente es la mejor forma, hay que ver si económicamente es redituable, y si funciona bien. Si lo logra, bien punto parcial, pues muy probablemente consiga más contratos para llevar cosas al espacio, y posiblemente utiliza en este vehículo para vuelos privados, lo cual no es imposible, va a ser caro, no es lo mismo que vehículos pensados específicamente para eso, no es el proyecto Virgin, que simplemente es un saltito, sino que este es un vehículo pensado para llegar a órbita, es otro tipo de vehículo, no es mucho más complejo, pero podría ser tranquilamente un vehículo de turismo espacial, lo hemos visto en una película, que es The Space Between Us, que aparece exageradamente volando con motores propios, llegando al espacio, y toda una cosa que no podría ser jamás el Dream Chaser, obviamente no tiene capacidad para llegar al espacio por sí mismo, no tiene ninguna en ese sentido, pero bueno, usarlo en una película y verlo en una película, para mí fue como mini emocionante, vi solo esa parte, me acuerdo y me emocioné en el sentido que alguien lo tuvo en cuenta, así es, alguien lo tuvo en cuenta, y la verdad que esta década de golpes que recibió, de ser casi cancelado, pero lograr volar, es una historia memorable para recordar, obviamente, porque bueno, tiene su oportunidad, y Sierra Nevada Corp, además, está haciendo junto con todo ese grupo de mini impresitas Dynetics, uno de los módulos, al menos está participando de la puja, para hacer el módulo lunar, el nuevo de la misión Artemis, por ende, tiene todavía, está mejorando bastante, Sierra Nevada le ingresó bastante más dinero, es una empresa que creció mucho en los últimos años, antes era mucho más pequeña, cuando ellos empiezan con Dream Chaser, eran mucho menos de los 4.000 empleados, eran muy pequeñas como empresa, es decir, estamos hablando de unos cientos de empleados, con lo cual, es una de esas historias como de crecimiento, distintas, no es como las de SpaceX, o la Blue Origin, que vienen con un empuje mucho más fuerte, Sierra es una empresita de las que es, por ahí, más cercana a uno, desde el punto de vista de lo chiquitita que es, y el sueño que tenía, y que están logrando poco a poco llegar, a tener el Dream Chaser en el espacio, esperemos el año que viene verlo volar, y esperemos que, hacer más vídeos como este, en el cual les cuento la historia, de pequeñas empresas alternativas, de hecho, el próximo probablemente sea Rocket Lab, que la empresa neozelandesa, que está poniendo coches en el espacio, con un vehículo completamente distinto, el Electron, y también ahora está ahí una nueva, de Escocia, tenemos Astra también, y tenemos un montón de empresas, que me gustaría ir contándoles, sus proyectos, que son completamente distintos, que son los mini SpaceX, llamémoslo, bueno, son los que gracias a SpaceX, se animaron a entrar en este mercado, que es ínfimo, y muy complejo, por cierto, para más que nada, para conseguir los fondos, está todo el mercado de los microsatélites, pero más allá de eso, es un lugar bastante peleado, para conseguir un lugarcito en el espacio, tengan en cuenta, que salir de este planeta, no es fácil, bueno, espero que les haya gustado, este rant, chiquitito, hablando solamente, de un vehículo de Dream Chaser, pero creo que es uno que merece la pena, ser tenido en cuenta, para los próximos años, adiós.